Sentir la de entre ti, tu sentimiento quiero nadar Fue para que te acostumbrara, pero me llamo si quieres sexo Y tú sabes que conmigo tú te vas, que no te va a tener soledad Pero si te da de yo cuando te va, cuando tú tú y conmigo tú te vas Y ahora y conmigo tú te vas, que ya ni te vas a venir Pero si te da de yo cuando tú te vas, cuando tú y conmigo tú te vas Pero si te da de yo cuando tú y conmigo tú te vas Pero ella rombo, ah, sí Y comenzaste cuando siempre estás frita, pero no se pa' que tú te volviste Te enamoras, tienes toda esta chiste. No te diste, ese año me tu misma te lo hiciste. Y yo siempre te estoy pegando. Quiero ser lo que tú estás pensando. Regresa que es la hora. Estás pasando el tiempo, se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te calles. Tú no te lo sé como yo, ya sé el detalle. Dime que tú quieres que te vaya. Calla, pero no se entere nadie. Tú eres mi princesa, mamá. Tú eres mi tesoro. Si no te valora, mami, pues yo te valoro. Porque siempre quiero verte. Tú es la cosa más duro. Tú eres mi clima y yo soy tu pala. Te jodas cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Mi demonia. Te quedas con tu otra errónea. Diabolita. Te viste hasta luego drástica. Una nueva mujer. Me dame todos los tatuajes en mi piel. Ella es poco de linda. Esto me casi es mi heroína. Me dicha eres una diabla. Tienes cara de que te gusta ser infiel. Y te quiero a mi cama. Quieres que yo traccione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo te vas. Porque no te dejes de sonreír. Baby, si te odias, tú no te vas. Pero por tu marca a mí me encanta verte ir. Y conmigo te vas. Ella ni te hace venir.